Rafael Pacheco, el piloto mexicano que en pleno vuelo expresó un extraño mensaje extraterrestre y dijo Ustedes no están solos en el universo y hay otras razas. Poseído por un ente alienígena, ¿era un extraterrestre? Pocas historias tan extrañas como la de Rafael Pacheco Pérez, el piloto que protagonizó una de las anécdotas en México más misteriosas y relacionadas con la vida fuera de la Tierra. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Como recuerda el informe publicado en el sitio web de Muy Interesante, Pacheco era alumno de la Escuela de Aviación de México. El 21 de junio de 1976 sobrevolaba la zona de Chimalhuacán en el Estado de México. Cuando iba a bordo de la avioneta XB-ZOX, los radares dejaron de captarlo. Una hora después de desaparecer, la aeronave volvió a ser observada, pero tenía un destino inesperado, el puerto de Acapulco. Lo extraño sobre el lugar al que llegó es que a la distancia entre Chimalhuacán y Acapulco, son tres horas en total, tomando en cuenta el modelo de la avioneta en la que volaba. ¿Qué ocurrió en esa hora? El relato misterioso. No hay respuestas para la hora en que desapareció la avioneta y cómo llegó en tan poco tiempo al puerto, pero lo más misterioso del caso es el indescifrable mensaje extraterrestre de Rafael Pacheco. A continuación, las palabras exactas del piloto. Algunas frases pueden lucir sin sentido. El está hablando porque así se le ordena, es decir, esta es su voz. El está hablando pero no por su propia voluntad. ¿Lo estamos utilizando a él como si fuera? Sí, lo estamos utilizando como un micrófono. No importamos mucho ni de dónde somos, ni de dónde venimos. Bástele saber que nosotros somos seres de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz, pero eso lo vuelve a repetir antes que aparezca confuso. Pues nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales. Ustedes no están solos en el universo y hay otras razas que estamos alejando de ustedes, pero los estamos observando. Para muchos expertos, Rafael Pacheco estaba en una especie de trance cuando expresó esas palabras. Su mensaje fue recibido a través de la frecuencia 123.45 MHz por el controlador de tráfico aéreo Carlos D. Kretzschi, quien rápidamente dio aviso a las autoridades. Cuando aterrizó, autoridades policiales y de salud lo recibieron para trasladarlo al centro de salud de Acapulco. Allí pudieron comprobar que no consumió ningún tipo de estupefacientes ni droga alguna. Además, un técnico analizó la avioneta y comprobó que tenía casi la totalidad del combustible, el aspecto técnico más extraño de este misterio, ya que un viaje desde el centro de México a Acapulco hubiera consumido casi todo el tanque. La otra gran rareza fue el testimonio de Pacheco. Cuando todos esperaban respuestas sobre la travesía, la hora en la que desapareció de los radares y su declaración extraterrestre, se limitó a decir que no recordaba nada. Solo sentía que tenía sueño y que estaba a punto de dormirme. Declaró sin ofrecer pistas sobre su misterioso caso. Hoy por hoy, un reportero localizó al controlador de vuelo ya jubilado para entrevistarlo y contó después de casi 50 años la misma historia de Rafael Pacheco. A este se le perdió la pista y no pudo ser localizado para la entrevista. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!